José, regreso. Y tú sabías que hay nuevos requisitos y plazos para la revalidación de tu licencia de conducir. Así está. Está con nosotros Jorge Espinosa, director de Circulación Vial del MTC. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Jorge, ¿a partir de cuándo uno ya tiene que renovar su licencia? La licencia de conducir tiene un plazo dependiendo para qué la utilices. Si tú la utilizas para un servicio particular, la licencia se otorga por primera vez por 10 años. Y dependiendo del comportamiento que has tenido en las vías, vamos evaluando en tu renovación o en tu revalidación cuánto periodo se te da. Si tú te has comportado muy bien, no has tenido ninguna infracción grave o muy grave, se te da un periodo de 10 años más. Si has tenido una infracción grave o muy grave que no ha meritado la cancelación de la licencia, se te da por un periodo de 8 años. Y si has tenido una suspensión de la licencia, se te da solamente por un periodo de 5 años. Eso genera principalmente premiar a aquellos buenos conductores en las vías públicas, que es parte de la labor que hacemos en el Ministerio. Tenemos dos ejes principales. El primero es que entendamos la importancia de conducir un vehículo automotor en las vías públicas. La importancia es saber las normas de tránsito y las consecuencias de no acatar las normas, lo que puedes hacer principalmente, que es ocasionar accidentes de tránsito. Y lo segundo es, una vez que todos tengamos presente cuáles son las importancias de los requisitos, es que el trámite para acceder a la licencia de conducir sea amigable al ciudadano. ¿Por qué? Porque uno de los problemas principales es que muchos de nosotros, la primera vez que obtenemos la licencia de conducir, opta por ir a un tramitador o pedir la ayuda a alguien externo, cuando el trámite debería ser muy fácil y en realidad lo es. Y es personal además. Exacto. Hemos tratado de agilizar los procedimientos para ir de cara al ciudadano y que el trámite sea amigable hacia él. Hemos implementado, por ejemplo, la licencia electrónica, que es un elemento que ahora los jóvenes utilizan para conducir, la pueden portar, no necesitan llevar el plástico, sino con el celular. Es más, si tú estás en la vía y te interviene un policía, ya no tienes que presentar nada, solamente das tu DNI, el policía va, verifica los datos, verifica la identidad y puedes manejar libremente. Entonces, son mecanismos que venimos implementando desde el ministerio a efectos de implementar correctamente, de cara a la población, el tema de licencia de conducir. Ahora, Jorge, se hablan de nuevos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que necesita una persona para la revalidación de su licencia de conducir? Para revalidar la licencia de conducir significa que tú ya tuviste una licencia de conducir, entonces la vas a renovar para que el público no se entienda, por un periodo como el que les he explicado hace un momento. Dependiendo, si te ha portado bien. Exacto. El requisito indispensable, bajo ninguna circunstancia eso está suspendido, es que pases por un examen médico. El examen médico verifica a través de estos exámenes, cinco exámenes, el auditivo, el oftalmológico, el de reacciones, el de sangre, para ver si tienes las condiciones idóneas para conducir un vehículo automotor, físicas y psicológicas. Luego de eso, vas a pasar dependiendo, igual que en el caso anterior, para la obtención, si te has comportado bien y no has cometido ninguna infracción grave o muy grave, no pasas el examen de conocimientos para conductores profesionales, o sea, te obvia esa evaluación de conocimientos, porque obviamente si tú has conducido en las vías y no has tenido una sanción, se entiende que la persona conoce la norma de tránsito, las señales, y luego de eso, una vez que cumple esos requisitos, va a una ventanilla, o también lo puede hacer a través de licencia electrónica del portal institucional del ministerio y solicitar la licencia electrónica. Este, paga una tasa solamente de 14 soles 70, si quiere la licencia física, y si quiere la electrónica, 6 soles 70. Entonces, entra al portal web, crea a su usuario, se genera un usuario y contraseña, y a ese usuario, si desea electrónica, se le da en 30 minutos. Sí. Si desea física, nos demoramos en Lima dos días en sacar la cita para entregarle la física, porque hay que imprimirla, los estándares de calidad de la licencia, y se le entrega en dos días. En cuatro puntos de la ciudad, principalmente. Uno está en Orrego, en Breña, y los otros tres están en los MAC. En uno está en Santanita, en el MAC de Santanita, en un mall center de Santanita, en otro de Atocongo, y en el otro está en San Martín de Porres, en Comas. Son MACs que hacen que la población pueda recoger ya el trámite ahí. Nosotros, como ciudadanos, escogemos dónde recogerlo. Entonces, es un beneficio que le damos a la población para que ellos decidan dónde recoger la licencia de conducir. Bueno, Jorge, cuando yo fui a renovar mi licencia, que ha sido creo que hace dos años, si no me equivoco, tú hablas de la licencia virtual y la física, ¿no? Entonces, me dijeron, si quieres la virtual ya te quedas, pero ya no podrías sacar la física y viceversa. O sea, es una de las dos se puede tener, ¿cierto? Así es. ¿Y por qué no se puede tener las dos? Yo que soy medio tiquitiqui y quiero tener las dos, pero no sé. Es que eso lleva a confusión, principalmente a los órganos de fiscalización. ¿Por qué? Porque si usted tiene una licencia electrónica y de ahí quiere sacar la física, cuando en el sistema sale, sale que tiene la física. Y cuando el policía le interviene y dice, no, pero yo tengo, imaginemos que te olvidaste la licencia. Yo me olvidé la licencia, pero también tenía electrónica, ¿no? Entonces, el policía se queda en duda y te lleva porque el sistema, todo se rige por un sistema para evitar justamente cualquier vulneración. El sistema acredita que la persona tenía física. Entonces, la norma nos dice claramente que si tú tienes física, tienes la obligación de portarla durante toda la conducción, ¿no? Sí, porque... Lo mejor es la virtual. Es para con lo que tú te sientas cómodo, si te entiendes con lo virtual, te va a venir muy bien. Si te entiendes con lo físico, también te va a venir muy bien. Lo importante es que hagas la revalidación de tu licencia de conducir. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a la gente que nos está viendo, por favor? La principal recomendación es que tomemos conciencia de la importancia que es conducir un vehículo automotor, la responsabilidad que tenemos que tener en las vías, respetar la norma de tránsito y con eso evitamos algo fundamental, ¿no? Evitar accidentes de tránsito. Todos tenemos el derecho a movilizarnos en paz y en tranquilidad, que es un objetivo del Ministerio de Transportes, que todos los usuarios puedan salir libremente a las vías a tomar cualquier tipo de servicio para ir a divertirse, a trabajar, a atenderse médicamente, a estudiar. Entonces, tengamos conciencia de la importancia que tiene justamente cumplir las normas para manejar un vehículo automotor. Así es, Jorge. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. A ustedes, muchísimas gracias. Así que ya saben, evitemos alguna multa, evitemos algún momento engorroso. Ya sabes que es un trámite bastante rápido que lo puedes hacer. Métete, infórmate, averigua y trata de hacerlo tú. No lo hagas con tramitadores porque de verdad es muy sencillo. El costo está bueno, no es un costo alto. Y te ahorras tu platita. ¿A dónde nos vamos, chicos? ¿A dónde?